Hola amigos de Scorpio, bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a realizar la lectura correspondiente a su signo y si tienes solo una ascendente en Scorpio también aplica la lectura. Vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco y comenzamos. Scorpio, desde tu corazón fluye un manantial de amor. Ese fue el mensaje que han dejado los guías espirituales para ti. Espero haya hecho sentido o que tenga relación con algún sueño que hayas tenido y esta sea la confirmación. Vamos a comenzar con la lectura de Scorpio. También vamos a ver lo que es tu consciente e inconsciente. Siento una energía muy positiva en Scorpio. Espero que me den algún mensaje adicional. Siento algo muy lindo que va a venir o va a suceder muy pronto para ti. Tiene que ver con una imagen materna. Probablemente algunos Scorpio quizás ya no tienen a su abuelita o a su mamá. Pero siento que viene un regalo de parte de un ser que fue tu familia pero que ya está en otra dimensión. Siento que ella va a traer un mensaje o un regalo para ti. Una bendición traería esta persona que ya se preparó, ya se decidió en las alturas por ejemplo. Si tú crees en eso, si tú crees que hay un mundo paralelo lleno de bendiciones, de amor, etc. Desde allá viene un regalo pero quien lo trae es una imagen materna. Así es que puede ser incluso si tú estás pensando en una tía que haya fallecido, que para ti haya sido como una mamá, por ejemplo, también aplica. Y en este caso, si tu mamá lamentablemente ya partió físicamente, no está contigo, pero sí está en espíritu, ella traería esta bendición. Vamos a ver tu tirada. Mira, ahí está. Aquí está la confirmación. Sí, es una mujer. La reina de copas. Efectivamente, hay una mujer que viene con un regalo en sus manos para Scorpio. Esa energía que estaba sintiendo, que era algo muy lindo, muy cálido, muy maternal, se está confirmando a través de la reina de copas, donde esta mujer tiene una copa en sus manos pero es una copa que está cerrada porque algo trae en su interior. Entonces viene cerrada para que sea una sorpresa o un regalo. No viene como abierto para todo, sino que siento que esto viene directamente para Scorpio. Es un regalo que se... Como que no sé si ella intervino en ese lugar donde está, en ese lugar lleno de paz, de amor. Esto es para las personas que sientan y conecten con este regalo divino que va a venir en manos de un familiar, de una mujer que falleció, que fue un familiar tuyo, lo trae. Ahora, si sientes... O sea, por ejemplo, si no has fallecido en ninguna imagen materna, en tu caso, puedes ser una persona de este plano, pero tiene que ser alguien muy dulce, muy cálida, una persona que es puro amor, una persona que emana, ayuda siempre hacia los demás, amor, alegría, una mujer que todo el mundo la quiera porque tiene algo que es como para abrazarla, para siempre estar ahí con ella, abrazándola o conversando con ella. Es una persona muy agradable. Si es de este plano, tiene que tener más o menos esas características. Tiene un corazón noble, tiene un corazón lleno de amor para entregar. Es muy dadivosa. Es una persona que siempre está entregando, que siempre está entregando ayuda. Puede ser incluso de tu mismo signo. Puede ser de Scorpio, Pisces o Cáncer. Si no corresponde al signo zodiacal, lo más probable es que tenga todas estas características que ya mencioné. Luego tenemos el ocho de oro. Para algunas personas de Scorpio se sienten un poquitito bloqueadas con respecto al trabajo y el dinero. Sienten que por más que trabajan, el dinero no fluye o hay algún tipo de bloqueo. Pero siento que ahí falta que actives. En este caso, Scorpio, hay algo que está bloqueado. Totalmente de acuerdo. Hay algo que se bloqueó, pero eso tiene que ver contigo misma, contigo mismo. Puede ser una rabia que esté bloqueando el dinero. Puede ser la falta de ayudar a alguien que también está trayendo bloqueo en el dinero. Porque esto tiene que ver con la siembra y la cosecha. Si nosotros estamos bloqueando el dinero es porque estamos dejando de sembrar. Si está bloqueado el dinero es porque ya no hay una ayuda a alguien. O no lo estamos haciendo de corazón. O no estamos cumpliendo la orden divina cuando se nos pide que ayudemos a alguien. Quizás estamos ayudando a la mitad. Y eso también trae un bloqueo, queramos o no. Siempre les digo en los videos que cuando Dios dice, por ejemplo, ayuda a esta persona con, no sé, por dar un ejemplo, con un billete el más bajo el valor que Dios te dé. Por ejemplo, acá en Chile sería mil pesos. Supongamos que Dios te dice, dale a esa persona mil pesos y tú le das quinientos. No le das mil, porque te duele darle mil. Y también te dolió darle los quinientos. Ahí tenemos doble bloqueo automáticamente. Porque si Dios te pide darle mil es porque Él te lo va a devolver. Es porque Él, a través de ti, te está pidiendo que ayudes económicamente a alguien. Y Dios siempre te lo devuelve tres veces. Si tú cumples la ordenanza divina, efectivamente Dios te va a devolver tres veces más. Porque cumpliste su voluntad, ayudaste a quien Él puso en tu camino. Y Dios te devuelve aquello. ¿Me entiende? Entonces, es importante que sigamos las ordenanzas divinas. Puede que el ejemplo que yo di sea muy básico. Pero de verdad son poderosos y milagrosos. De verdad lo digo porque es así. En esta corta edad que tengo, Dios me ha enseñado eso. Y la verdad que es así y es muy lindo vivirlo. Por eso cuando Dios pide o se nos pide a nosotros hacer algo por alguien. Puede que no sea directamente el dinero. Pero quizás Dios te pidió que le compraras mercadería a alguien. O Dios te puso en tu corazón que ayudaras a esa persona que vive en la calle. Quizás no lo has hecho por tiempo. Pero si Dios ya te dio una petición, hazla. Porque siento que por falta de obediencia a la divinidad, estás bloqueando una parte del dinero que puede que tengas trabajo. Pero el dinero no fluye. O trabajas mucho y te pagan poco. Entonces tienes que desbloquear eso. Y está en tus manos. Nosotros podemos desbloquear aquello si somos conscientes de que cuando Dios nos pone a alguien en el camino. Y nos dice, ayuda a esta persona y no lo hacemos, después hay una consecuencia. Quizás te sirva lo que te voy a decir. Por ejemplo, yo siempre que voy a hacer las compras, me topo con estas personas que estacionan los vehículos. Entonces, con todo esto que estaba pasando de la pandemia, ellos estaban todo el día en contacto con el dinero. No había alcohol gel, no había una higiene, etc. Entonces yo por dentro decía, ¿cómo le doy una moneda? Porque igual tengo que llegar a casa y los niños, bla, bla, bla. Entonces un día desbloqueé eso. Desbloqueé y dije, ya, esta persona la miré, Dios me mostró su corazón. Y yo dije, esta persona tiene diabetes. No sé por qué decía eso. Rápidamente, para hacer todo esto bien corto, salgo un día al supermercado y él me va dirigiendo para sacar el auto. Y ahí yo abrí la maleta y de lo que llevaba le ofrecí algo. Entonces él no lo quise aceptar. Me dijo, no, me decía, no, no. Aparte que soy diabético, me dice. Ah, dije, yo no puedo decir. ¿Y qué hice? Le entregué un billete porque yo dije, por todo el tiempo que no le di. Entonces me di cuenta y fui consciente de que cometí quizás un error, pero era producto de todo lo que estaba pasando. Entonces quise de cierta manera protegerme, proteger a mi familia. Pero después revertí la situación. Y cada vez que voy lo miro y me dan ganas de decir, me traigan la misma cantidad. No sé por qué. Así que a veces llego, está, después salgo y no está. Entonces ya aprendí esa lección. Ojalá que ese testimonio rápido que conté les sirva porque aquí hay un bloqueo económico. Así es que después nosotros muchas veces tenemos que generar nosotros mismos ese cambio. Yo me sentí súper mal después porque dije, claro, por un tema de todo lo que estaba pasando, del higiene y todo eso, no me permití ayudar, pero después quise remediar. Así que aprendí la lección. Ahora tenemos el rey de espadas y el rey de espadas está hablando de un carácter o una persona que tiene un carácter demasiado fuerte. Es una persona como si fuese un militar que no actúa desde el corazón, sino que siempre desde la mente. Es una persona calculadora, es una persona que lamentablemente tiene, por así decirlo, una voz de mando que si no se hace lo que él dice o la ordenanza que él da, lamentablemente puede dejar como todo dado vuelta, puede dejarla grande a su alrededor. Es una persona que tiene ese poder mental y verbal para convencer a alguien de algo, pero de una manera muy brusca, muy como de mandar, como de decir las cosas sin filtro. Y la verdad que a veces hiere mucho por lo que dice. Puede que a veces diga la verdad, pero no sabe decir la verdad, porque a veces la verdad, cuando uno es consciente que esa verdad va a ser sufrir a alguien, uno tiene que tomar cierto resguardo y decir las cosas con suavidad. No adornar siempre la frase o lo que uno va a decir, pero sí decirlo desde el amor, desde una contención. Pero esta persona lo que hace, de cierta manera, siento que es como destruir o empañar las cosas que dice porque es muy brusco para decir las cosas. Mira, esa persona lamentablemente está rodeado de tanta soledad o de tanta amargura que lamentablemente está quedando solo a su alrededor. Esto tiene que ver en tu trabajo. Lo más probable que parte de ese bloqueo también en algunas personas de Scorpio tenga que ver con la jefatura, con quien te da las órdenes o quien está como jefe, quien está a cargo de ti, es la persona que quizás por su manera de ser, por cómo grita, por cómo dice las cosas o quizás te mantiene muy atemorizado o amenazado dentro del trabajo, no te deja a ti fluir y trabajar como corresponde. Entonces serían dos situaciones. La primera es que tú no estás sembrando ayuda o no estás sembrando un dinero en las personas, en ayudar a ciertas personas y por eso está bloqueado el dinero y no fluye con abundancia, sino que hay como una pequeña escasez o estancamiento. Y por el otro lado tiene que ver con esta raíz de espada que está produciendo una obsesión hacia ti, como que está muy obsesionado contigo y no te permite trabajar y fluir de manera correcta. Y eso está trayendo ciertos conflictos. Así es que lo más probable que a ti te ofrezcan, Scorpio, para salir de eso, te vayan a ofrecer un puesto de trabajo fuera de esta persona o tú pidas el cambio dentro de tu empresa o llega una oferta laboral externa a la empresa que ya tienes. Así es que esto se va a solucionar sí o sí. Luego tenemos la carta del soltar. Alguna emoción retenida, algún llanto retenido, alguna tristeza o pena que esté ahí guardada en ti, debes soltarla y debes dejar que fluya con normalidad porque siento que hay emociones en ti que están un poquito ya podríamos llamar agua estancada. Las emociones en las cartas es el agua. Esta carta dice que esa gotita que estaba arriba de esa planta estaba ahí acumulándose, entonces tiene que ocurrir un movimiento en la tierra para que esa gota pueda caer y empezar a darle movimiento al agua que está abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Si no ocurre algo en tu vida que pueda mover tus emociones, lamentablemente no va a fluir Scorpio con sus emociones. Por eso muchas veces ocurre en nuestra vida situaciones un poco complicadas para empezar a fluir, para seguir avanzando. Deja que todo fluya con normalidad, pero suelta ese llanto que tienes ahí acumulado. Luego tenemos la soledad, y justamente el ermitaño también apareció acá, también es el 9, y acá también es el 9, entonces hay una soledad, hay un viaje, puede ser un viaje espiritual, un viaje, por ejemplo, un trayecto de un lugar a otro, cualquier tipo de decisión que vayas a tomar, hay algo que vas a tener que hacer a solas, hay algo que solo tú tienes que hacerlo, pero vas a estar acompañada y acompañado por un guía espiritual, por un ser de luz, por esta persona que vi al principio, que puede ser una imagen materna, que te acompaña, va a ser tu luz, va a ser tu guía y va a ser tu fortaleza. Ese trayecto, Scorpio, sale, te ayudan, no sé, siento que va a salir la oportunidad de que puedas hacer un viaje o un trayecto a sola, pero vas a estar muy bien acompañado, así es que no tengas miedo de eso, o la nueva decisión que estás tomando, la tienes que hacer tú mismo, tú misma, porque es tuyo, es para ti. Luego viene la amigabilidad, después de este trayecto o esta transición a sola, ya vas a encontrar a las personas adecuadas e idóneas en tu vida, con las cuales vas a compartir momentos agradables, momentos más gratos, siento que te sacan de un lugar tóxico para colocarte en un lugar mucho más amable, mucho más amigable, y eso va a dar un plus importante y una alegría y nuevos colores a tu día a día y a tu nuevo vivir. Cada vez que hay cambios, pasamos a una nueva etapa, a una nueva vida. Los ahorros, dice así, cuando ahorras sistemáticamente para el futuro, lo estás protegiendo, le haces un gran favor a tu futuro, yo al ahorrar dinero con regularidad. Forma parte del cuidado de ti mismo y es una vía para sentirte seguro mientras te centras en tu propósito vital. ¿Cómo podemos ahorrar de una manera segura? Ayudando. Porque Dios resguarda esa cosecha. Cuando uno siembra en ayuda, Dios se preocupa de que esa cosecha llegue a tus manos sin ningún desvío, sin que nadie pueda quitarte ni robarte aquello porque es tuyo, y cuando Dios dice que eso es tuyo, nadie lo puede arrebatar. Luego tenemos el ángel del fuego y dice, en tu interior mora dormido un fuego secreto, es el fuego del amor y de la conciencia. Lo que a veces se te presenta como un problema no es sino un desafío, una oportunidad para avivar ese fuego dormido. Luego tenemos tu decreto en positivo, todo lo que existe es amor. El amor es una fuerza poderosa, tanto el tuyo como el mío, y trae la paz a la tierra. ¡Qué lindo! Y luego tenemos tu mensaje de sabiduría de un curso de milagros y dice, cuando un hermano se comporta de forma demente, solo lo puedes sanar percibiendo con cordura en él. Percibiendo cordura en él. Esto tiene que ver con el rey de espada, que puede ser también una imagen paterna. Se me olvidó decirle. Puede ser también una imagen paterna o tu jefe, pero es alguien que tiene una autoridad. Bien, amigos de Scorpio, recuerda que Tarot de Liz no realiza lecturas personalizadas, solamente trabajo acá en YouTube. El único medio de contacto es a través de los comentarios que puedes dejar en cada video. Mañana, primero de septiembre, voy a estar grabando un video y lo voy a subir a la plataforma con respecto a la cuarta sanidad que viene ahora en septiembre. Y eso es adicional a lo que ya dije con respecto a la formación de sanadores. Puedes hacer ambas, no hay ningún problema. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau, chau!